Se da la partida de la séptima del programa. Busca la punta por el medio, el pesquisa. En el segundo lugar se ubica Kurti Bang. En el tercer puesto, muy cerca, al grupo Dontel. Por fuera, gana terreno, ganan de noche. A su costado lo hace el Moyendino. Por dentro, ha comenzado a progresar Ironfish. Recorre los primeros 300 metros, sigue apurando el esquileta Ironfish para igualar y dominar. En el tercer lugar, segundo quedó el pesquisa. En el tercer puesto, marcha por el lado de afuera, Kurti Bang. En el cuarto lugar, Street Springs. En el quinto puesto, Dontel. En el sexto lugar, pasando por fuera, galán de noche. Más atrás, marcha Gran Moyendino. A continuación, viene ubicándose Sebasto Pol. Luego lo hace Sachío. Van ingresando al poste de los últimos 700. En la punta, ha quedado por el lado de afuera, galán de noche. Galán de noche, ha sacado cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Kurti Bang. En el tercer puesto, mejorando por el centro de la pista, Sebasto Pol. Y en el cuarto lugar, va quedando Gran Moyendino. En plena curva, va dominando Sebasto Pol. Sebasto Pol quedó en la punta. Segundo, Kurti Bang. Y en el tercer puesto, por fuera, Gran Moyendino. Faltando exactamente 250 para la meta. Sebasto Pol se ha disparado. Sebasto Pol llevando dos cuerpos de ventaja. Segundo, Kurti Bang. Tercero, Azahí. Faltan 100. Sebasto Pol en la punta. En el segundo lugar, Kurti Bang. En el tercer puesto, Azahí. Sebasto Pol adelante, Azahí a cabeza. Sebasto Pol, Azahí. Tercero, Kurti Bang. El cuarto puesto, para Street Prince. Luego, Gran Moyendino. Más atrás, finaliza, ganante noche. A continuación, remata Iron Fitch. Gana la séptima carrera de programa. El número 11, Sebasto Pol. Con la monta de Nilton Guevara, que logra 51 victorias. Y el doctorado.